El que reque ¿Cuál es el mejor licor del whisky y el aguardiente? Este es el mejor licor del whisky y el aguardiente. Y sabes que era la muerte, me encontré con la huesuda, me dijo la desayuda, no ves más del aguardiente, para morir de una cruda, que amarga sea su suerte. Y que reque, que reque, que reque, que reque. Cuando la muerte se implica, a llevarse a los mortales, a llevarse a los mortales, cuando la muerte se implica. No vale la medicina, ni vida artificiales, ni los caldos de gallina, con todos sus materiales. Que reque, que reque, que reque. Música Que reque, que reque, que reque, que reque. Música Que todo soy descendiente, cuando me pongo a tomar, cuando me pongo a tomar, de todo soy descendiente. Que padece el aguardiente, que reque, que reque, que reque. Música Música Un aplauso para Orgullo, Don Afi. Música 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 Así se describe el grupo monoclórico Orgullo Tonatzí.